La pluralidad y la inclusión son cualidades que ayudan a construir una sociedad mejor. Son dos de los valores que forman parte de los pilares de Cepsa. Con esta idea nace esta webserie con la que queremos mostrar todo lo que aporta al mundo la igualdad y la diversidad. Encarna, no voy a dejar de preguntarte esto. Si tú tendrías un consejo a la encarna joven que comienza su camino, ¿cuál sería el consejo? Sí, pues mira, le diría, cree en ti misma, sigue tu camino, porque con trabajo, con compromiso, con vocación, puedes conseguir lo mismo que el resto de tus compañeros. Y sé fiel a ti misma y no tengas miedo. Gracias.